La estrategia de manejo de la deuda es manejarlo con prudencia y responsabilidad. Ayer los mercados nos dieron el voto de confianza. Yo me siento, el presidente electo y yo nos sentimos supremamente halagados con el enorme voto de confianza que nos han dado los mercados internacionales. Y nuestro compromiso es ahora producir resultados con hechos. ¿Será posible salvar el grado de inversión que mantiene Panamá con la voto bajalificadora? Todo es posible en esta vida. Todo es posible mismo. Todo es posible. Ministro, el reloj. Pero ahora bien, ahora bien, no hay varita mágica que nos recupere el grado de inversión de forma inmediata. Tenemos que demostrar con hechos y hay que ser pacientes. Si damos pacientes, yo confío en que lo podemos lograr. Primero que nos quede claro, la deuda no es del gobierno. La deuda es de todos nosotros, los ciudadanos. Cuando hablamos del Estado, el Estado no está en marco. El Estado somos las personas, los ciudadanos de este país. Cada dólar que se debe, la debemos, no para niños. No hay tal cosa con que la debe el gobierno nacional. El gobierno nacional cambia y los panameños seguimos con la niña. Así que, para responder esa pregunta por propiedad, yo, por mi profesión, tengo unas estimaciones, yo creo que, relativamente claras del tamaño de la deuda, y aprieto por el contrato, pero ya estoy en conversación. Muy prontamente me voy a reunir con el ministro de la economía de finanzas, el doctor Héctor Alexander, para confirmar que las estimaciones que yo tengo son consolas con la rueda.